¡Hola buenas! Hoy haremos calabaza al horno como si fuera patatas. Están súper buenas, blanditas y deliciosas. Empezamos cortando la calabaza por la mitad. Luego la cortamos en dos y luego la pelaremos. Una vez dicha, le vamos cortando rodajitas y luego cuadraditos y le vamos quitando las pipas. Y así haremos con todas las que queramos hacer. Una vez lista, cogemos y añadimos la calabaza a una olla con agua. Le añadimos un puñado de sal y la dejaremos unos 10 o 15 minutos a fuego rápido. Una vez que la probemos y están blanditas, la retiramos del fuego. Cogemos una bandeja con papel de horno y añadimos los chacitos de calabaza. Y añadimos todas las especias que queramos. En mi caso puse sal, pimienta, pimentón, ajo, cebolla, romero, orégano. Y una vez que ya le hayamos echado todo lo que hemos querido, la meteremos en el horno. Calor arriba y abajo, a 180 grados durante 15 o 20 minutos. Y estaré listo para comer. Así de delicioso, super crujiente y super blandito quedó. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.